Tulu 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 ¿Hace? 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 Sí, acá No, 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 no. ¿Usted se ha pasado por un saludo? El saludo se ha quedado más de las manos. ¡Hoy a ver qué estaba quedando! ¡Tres, muchas más! ¡No! ¡No, no se te ha quedado en el saludo! ¡Hamos quedado en unos 4 metros de frío. ¡Hamos quedado en 4 metros! ¡Hamos quedado en 4 metros! ¡Hamos! 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 Número, el día de ti, me voy a beber. Me voy a beber. Los mis mis mis. No, no me voy a hacer. Me voy a hacer. Ya. Me voy a hacer. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no.